¡Suscríbete! 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 ¡Ey, otro papá que no vengo de buscar! ¿Está bien? ¡Muestra tu experiencia! ¡Chiquillo! ¡Llegamos al acrólogo! ¡No! ¡No quiero nada! ¡La serpiente! ¡Oh, hermano! La mea anécdota, güey. Mientras estábamos caminando encontramos la mea serpiente, güey. ¡Ahí! ¡Sontémoslo mientras nos vamos al acrólogo! ¡Esto, güey! ¡Nadie lo hace por el colegio, güey! ¡Sólo! ¡Lo amaste, güey! ¡Tres cerros, güey! ¡Tres cerros para llegar a la cruz! No adiós ¡Santa! No adiós ¡Santa! ¡No! Maid ingresos ¡Vámonos Anfang! Chiquillos, encontramos el verdadero camino, pero estamos de bajar esta vez. Buenas bendiciones para bajar. Uno, dos, tres. ¡Vale a la venta que te da!